Realmente da pena la actual, en este caso, de algunos colegas concejales, en especial del presidente, porque en su momento hicieron un teatro ahí, supuestamente para recuperar la presidencia, para que podamos tener otra vez toda la bancada colorada. Justamente en aquel entonces se le había elegido al concejal Bajarsete. Ocho días después se armó el teatro, que se rechazó el acta o la aprobación de las sesiones extraordinarias donde fue electo presidente Rasko Chiversete y se presidente mi persona. Entonces, esa nulidad, o por lo menos esa nueva elección de la Comisión Directiva que se hizo posteriormente donde yo fui electo presidente y yo fui vicepresidente, fue atacado de prioridad por la bancada liberal ante el Tribunal Electoral Contencioso. Dicha acción fue corrido, traslado a la Junta Municipal. Primeramente fue cajoneado por el presidente de la Junta, en este caso el señor Diego Abogado. Luego, cuando nos percatamos, pudimos sacar ahí a duras penas la copia para el traslado, con la notificación le hemos entregado a un profesional abogado. Y en todo momento desde ese entonces le anduvimos atrás al presidente para que pueda otorgar el poder al profesional abogado y pueda contestar. O, si ellos creían conveniente, porque ellos fueron los que armaron el teatro, a ganarse a la acción, si es que se equivocaron en su momento. Pero bueno, eso ya creo que ya pasó ahora. En estos días salió la notificación, se le notificó nuevamente a la Junta que se le declaró en rebeldía porque no contestó de forma y en tiempo dicha acción. Sin nada, habiendo una acción judicial, no ha salido una resolución, ellos van a determinar si realmente fue nulo o no esa sesión que se había realizado nuevamente. Y ya está en mano de la justicia, pero como adelanté, ya ellos están jugando arco libre. En lo de la bancada liberal, con la acción que presentaron, están jugando arco libre, ya que la Junta Municipal no se defiende, no dice nada, se nos queda callado. No sé si el presidente sabe dónde está, está ante una institución seria. Él debería de ser un poquito más responsable y decir, bueno, voy a otorgar el poder y me voy a llamar a la acción, o si no, vamos a pelear porque hicimos bien las cosas. Yo creo que así se debería de encarar la situación. Yo ni más todavía estando en una Junta Municipal como presidente. Yo creo que no estamos ante un quiosco, ante una defensa o en un mercado para que podamos agarrar así a lo, no sé, con falta de seriedad, falta de postura, falta de, no sé, llamarle X. Pero, él debería poner la cara y decir, pasó esto, pasó aquello, y bueno, inserarse con su bancada. Y así es una cosa y creo que se abrió de la causa a prueba, se tiene que ofrecer la prueba, la bancada Colorado, en este caso la Junta, fue lo que se le mandó, se le alquimó en contra de la Junta Municipal y nadie contesta, nadie dice nada. Y él es la persona de mi casa, ya que se trata de una persona jurídica.